No, Eddy, mi plan es mandar a mis hijos a Canadá y que luego mis hijos me pidan a mí para la residencia permanente. No, 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 en Canadá no funciona así. Así no sirve. Tiene usted que venir y usted pedir a sus hijos, no algo contrario. Así que en este video les cuento cómo hacer las cosas bien para que ustedes puedan viajar a Canadá con sus papás o usted como papá viajar con sus hijos y que todos consigan la residencia permanente. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, mi nombre es Eddy Ramírez y mi trabajo es ayudarlos a ustedes a que lleguen a Canadá por leve legal como tiene que ser. Hoy quiero que hablemos acerca de algo muy importante que pues a muchas personas en consultas se le meten en la cabeza y pues tiene todo sentido. Para los latinos la familia es más fuerte. La familia no es nada más esposo, esposa e hijos. La familia son los papás y los abuelos. Y una pregunta muy típica que ustedes me hacen en consulta a mí, a los consultores de Emiland, los consultores de Emiland, es Eddy, ¿cómo hago para llevarme a mi papá o a mi mamá a Canadá o a mis abuelos si yo me voy a Canadá? No empujar a mis papás solos en mi país de origen. Entonces la respuesta es que es posible y hay diferentes opciones y hoy quiero explicarles, ¿sí? Hay opciones exclusivas para residentes temporales de Canadá y hay opciones para residentes permanentes o ciudadanos canadienses. Voy a ir en orden, por favor esperen hasta el final porque hay demasiada información y hay muchos puntos importantes a tomar en cuenta. Imaginemos que usted viene a Canadá a estudiar o a trabajar, es decir, viaja a Canadá con una visa de tipo temporal, como estudiante o trabajador. Recuerde que de primera instancia usted puede incluir en su aplicación a su pareja, esposa, esposa, concubina, concubino, e hijos dependientes, menores de 22 años. Pero ¿qué hace si usted desea traer a Canadá a su papá o a su mamá? Si usted viaja como temporal a Canadá, estudiante o trabajador, sus padres pueden únicamente pedir una visa de tipo turista y pueden viajar con ustedes. ¿En su aplicación es posible incluirlos? Sí, se puede. Ustedes pueden hacer su aplicación a permisos de estudios, pueden incluir a su pareja e hijos y a su padre o a su madre o a los dos e indicar que ellos viajan con usted a acompañarlo en los primeros meses en Canadá. Entonces, ustedes como estudiantes o trabajadoras solamente pueden traerlos a Canadá como turistas. Ahora, esta visa de turista permite que sus padres lleguen a Canadá y se queden por seis meses y esos seis meses pueden ser extendidos a seis meses más, pueden viajar fuera de Canadá y volver a entrar. Si usted está en Canadá como estudiante o trabajador, ¿puede hacer la aplicación de sus padres? Sí. Sin embargo, tome en cuenta que una aplicación a visa de turismo siempre va a tomar elementos a evaluar, como por ejemplo, que su papá o su mamá tengan arraigo a su país de origen, que tengan un trabajo estable o estén jubilados, que tengan propiedades, bienes, muebles o inmuebles y que hayan viajado en el pasado y además tengan los fondos para cubrir sus gastos en Canadá. Esta parte de fondos para visa de turismo pueden ser demostrados por usted, que es la persona que invita a su padre o a su madre a Canadá. Le recomiendo que haga una carta de invitación para que la presente en la aplicación de avisado y que le entregue a su papá o a su mamá una carta para que la presente en el aeropuerto cuando llegue a Canadá, que indique pues quién es usted y la intención de invitar a su padre al país. ¿Ok? Esto es para visa de turismo, que es la única opción para residentes temporales. Ahora, cuando uno es residente permanente canadiense o ya es ciudadano, pues tiene muchas opciones diferentes. La primera es la visa de turista. Mi mamá es mamá de una ciudadana canadiense, yo ya tengo los papeles canadienses y mi mamá hasta el día de hoy siempre ha tenido visa de turismo. Ella viene a Canadá, se queda seis meses, puede quedarse seis meses más. Pero ¿qué pasa si uno como mamá de un canadiense desea quedarse más tiempo? Uno quiere quedarse en Canadá no por un año, sino por dos o tres años. Aparece la figura de la super visa. Super visa. La super visa es una visa especial para padres y abuelos de residentes permanentes o ciudadanos canadienses, en la que el residente permanente canadiense o el ciudadano canadiense invita a Canadá a sus padres con una super visa. Elemento a tomar en cuenta. Esta super visa permite a quien la tenga en la mano quedarse en Canadá por cinco años, sin tener que abandonar al país. Mi mamá puede viajar a Canadá, quedarse cinco años, sale un día, vuelve a entrar y se puede quedar cinco años más. La visa tiene una duración de diez años y permite a familias venirse para Canadá por mucho tiempo. Esa visa hay que demostrar solvencia económica. Yo, quien invito a mi mamá, tengo que demostrar que mi salario y el de mi pareja es suficiente para cubrir mis gastos mensuales de mi pareja y lo de mis hijos. Aquí les dejo una tabla que muestra la solvencia requerida a demostrar por quien pide la super visa, que es el que invita, no es el papá, es el que invita al canadiense. Eddie, yo aún no tengo la solvencia económica para mostrar eso, o sea, mi trabajo no me paga eso, yo no tengo ese income. ¿Qué hago? Mi papá es millonario, mi papá puede mostrar su solvencia propia. Lamentablemente la solvencia de su papá no cuenta. La que cuenta es la solvencia del canadiense que invita. Muy importante ese punto. Tercer punto. Quien viaja a Canadá con una super visa no puede trabajar. Es igual que una visa de turismo. Lo mismo, no pueden trabajar. Tampoco pueden conseguir la residencia permanente por la super visa. Eso no va a convertirlos a ustedes en residentes permanentes. El cuarto punto de super visa solicita un seguro médico. El costo de ese seguro médico puede estar entre los $1,500 a los $3,000 dólares y tienen que pagarles ustedes de su bolsillo. Y cuando apliquen a la visa tienen que demostrar que ya ustedes tienen ese seguro que se va a activar cuando su familia llega a Canadá. Muy importante, sin el seguro pago no pueden ustedes aplicar la visa. En el caso mío que acabo de pedir la super visa de mi mamá y aún estoy esperando respuesta bajo la CD, yo tuve que pagar el 50% del total, no perdón, yo pagué el 100% del total del seguro, pero el seguro permite que si la visa es negada ellos me reembolsan el dinero. Entonces, no es como que van a perder la plata. Pero si la visa es aprobada, cuando mi mamá llega a Canadá, pues se activa el seguro y yo ya ese dinero lo pagué. Pero para poder pedir la visa hay que desembolsar el costo del seguro. ¿Ok? Esto es en cuenta super visa. Recuerda, una visa para papás y abuelos que quieren viajar a Canadá por más tiempo. Otra opción, tercera opción, es también para residentes permanentes de papás extranjeros o ganadienses pueden aplicar al sponsorship, que es la residencia permanente. Sin embargo, una injusticia grande de Canadá, bueno, no injusticia, pero así es el sistema, es que funciona con una lotería. Y abren cada dos años 80.000 cupos y agarran a los que apliquen al azar y ya, más nada. Entonces, pues, 80.000 papás, o sea, 80.000 personas, cuando Canadá está hecho de extranjeros, se imaginarán la cantidad de aplicaciones que entran, pero nada más son 80.000 los seleccionados. Entonces, yo he aplicado ya cuatro veces y nunca he sido seleccionada. Ahora, Eddy, vamos a decir lo siguiente. Me acabas de decir que tengo en realidad nada más dos opciones, que mi mamá vayas a Canadá como turista o como supervisa, pero ambos son turistas, no pueden trabajar. Mi mamá no puede quedarse en Canadá sin trabajar porque económicamente no pudimos cubrirlo o porque mi mamá le pica y no puede quedarse en la casa encerrada. O porque yo quiero que mi mamá consiga la residencia permanente a futuro, ¿qué opciones me das? Bueno, lo que hemos trabajado con nuestros clientes en E-Miland son las siguientes tres opciones. La primera es que el padre viaja a Canadá a estudiar o a la madre. Entonces, le buscamos a la mamá y al papá un programa para estudiar y viajan a Canadá como estudiante y la pareja, pues, como trabajador. Entonces, se le busca un programa de estudio, se registra el colegio o universidad y Milán se encarga su registro a buscarlo donde estudiar sin costo alguno. Le entregamos su LOA y aplican a la visa de estudiante de estudiante de colegio o universidad, no de curso de inglés, de colegio o universidad. Y la pareja, pues, aplica un permiso de trabajo y los dos entran con un proceso que se convierta a futuro en residencia permanente. El segundo es que lo hicimos también con otro cliente, un cliente venezolano, su mamá estaba en Venezuela. Y él, la mamá, pues, la mamá no hablaba inglés perfecto y por eso no iba tampoco a conseguir trabajo. Pero esta persona fue capaz de conseguirle un contrato de trabajo a la mamá como cocinera, como chef, porque la mamá era chef en Venezuela. Entonces, lo que hicimos fue que sacamos un permiso de trabajo cerrado para la señora y ella viajó a Canadá, ya está aquí, gracias a Dios, con sus dos hijos, sus nietos y todo el mundo feliz. Y ella viajó a Canadá como trabajadora y, pues, ella va a conseguir la forma de conseguir la residencia permanente por la experiencia que va a conseguir. Y la tercera opción que ha pasado es la mamá de otra persona que venía para acá, iba y venía y conoció a un canadiense. Y tuvo dos años de relación a distancia en Canadá, por todos lados, y al canadiense le pidió matrimonio. Se casaron y aplicamos a lo que es el sponsorship. Pero el sponsorship de la mamá con el canadiense no es con lotería, porque el sponsorship de parejas, esposo, esposa, concubino o concubina, eso sí no es con una cuota anual, sino que se aplican 100 mil y los 100 mil califican 100 mil aprobadas. No hay como un límite como con los papás y tampoco es lotería. O sea, si usted aplica y califica, entra. Entonces, en este caso, pues, se transforma a residente permanente por el sponsorship. Y, bueno, esas son las opciones que quería compartirles a ustedes acerca de qué vías o qué opciones pueden ustedes evaluar para viajar a Canadá ustedes y también incluir a su familia. Otro punto. He tenido clientes en consulta que llegan a la cita y son, por ejemplo, está el papá y la mamá y un niño de 16 años. Entonces, es como que no, yo queremos mandar a mi hija a Canadá a estudiar y cuando ya mi hija consiga la residencia que nos lleva a nosotros. Y yo, ah, ah, no, 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 les cambio el plan. ¿Y qué hago? Traigo al papá y a la mamá a estudiar y a los hijos como dependientes. Entonces, volteo la tortilla y ya no va a ser el estudiante el hijo, sino que van a ser los papás. Y los papás, cuando consigan la residencia permanente, automáticamente en el proceso entran los hijos, o sea, aplican todos juntos, porque los hijos de 22 años o menos, edad dependientes, entran en la aplicación los papás. Mientras que, o sea, no, como que digamos, si yo mando a mi hijo a Canadá a estudiar y mi hijo es menor de 22 años y mi hijo saca la residencia, mi hijo no me va a dar ningún beneficio a mí. O sea, no importa si mi hijo consigue la residencia antes de los 22, no me va a dar residencia a mí jamás, nunca, automática. Pero si yo como mamá consigo la residencia permanente antes de los 22 años de mi hijo, yo meto mi aplicación a mi hijo y nos vemos residentes todos. Entonces, a veces les cambia la estrategia en la consulta para que el grupo familiar entre a Canadá y consiga la residencia permanente. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que el video les sirva mucho y que sea muy útil. Chao.